El sistema híbrido de Toyota combina dos fuentes de energía, un eficiente motor a gasolina y un potente motor eléctrico alimentado por una batería híbrida de alta capacidad. Todos los componentes han sido desarrollados específicamente para el sistema híbrido de Toyota y juntos funcionan a la perfección. En el corazón de nuestro sistema híbrido se encuentra el motor de gasolina de ciclo Atkinson. Utiliza un ciclo ligeramente diferente a los motores convencionales de tipo Otto, de modo que produce menos calor y es más eficiente a velocidades medias y altas en comparación con los motores normales, para un ahorro máximo de combustible. La segunda fuente de energía es un motor eléctrico compacto y de alta eficiencia que complementa perfectamente al de gasolina. A velocidades bajas y medias cuando la eficiencia de este último es baja, el amplio par motor del motor eléctrico impulsa el vehículo por sí solo. En velocidades medias y altas, el motor eléctrico apoya al de gasolina, proporcionando una aceleración potente y suave y un excelente ahorro de combustible. El elemento que almacena la energía eléctrica del sistema híbrido Toyota es una batería de alta capacidad de níquel, metal hidruro o de iones de litio. La batería híbrida almacena la electricidad generada por el sistema y se la suministra al motor para propulsar el coche. No es necesario conectar la batería a una fuente de alimentación externa ni reemplazarla. La batería híbrida almacena la electricidad generada por el sistema y se la suministra al motor para propulsar el coche.